Segundo, en cuanto a la colaboración eficaz, creo que el caso de Lavallato nos ha mostrado que ha habido todo lo mal que se ha hecho ahí, es precisamente lo que creo que ha motivado esta reforma. Vamos a cambiar nuevamente el tono de la información y vamos a darle la bienvenida, como ya lo habíamos anunciado, a Benji Espinosa, abogado penalista. Señor Espinosa, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Mientras se conecta, vamos a recordar cuál es el tema por el cual lo hemos convocado y es que el Poder Ejecutivo, ¿cómo está? ¿Cómo está? Ahora sí, ya lo escuchamos. Estamos haciendo un recuento del tema por el cual lo hemos convocado, señor Espinosa, y es que el Poder Ejecutivo tenía hasta el 24 de julio para observar esta autógrafa de ley planteada por el Congreso que limitaba la colaboración eficaz y que finalmente ya se pronunció el Premier. ¿Cuál es su opinión? El Premier dice que ocho meses son insuficientes y que 36 son los idóneos. ¿Qué opina usted, señor Espinosa? Sí, hay que decir varias cosas. Primero, la posición del Congreso es que ha habido una reforma en cuatro extremos. Primero, le ha puesto a plazo un proceso que no lo tenía. La colaboración eficaz hasta antes de la reforma del Congreso no tenía ningún plazo. Es decir, él hablaba, dilataba, silicaba otra y no tenía ningún plazo para esos dichos. Es decir, para que se compruebe si lo que decía era cierto o no. Eso fue un gran aporte del Congreso. El Congreso proponía que haya un plazo de ocho meses como plazo ordinario que puede extenderse hasta un año, es decir, 12 meses, o en caso de organizaciones criminales hasta 16 meses. El Ejecutivo, en ese extremo, considera que el proceso de colaboración eficaz debe tener un plazo, pero que el plazo debe ser mayor. El Ejecutivo propone un plazo máximo de 36 meses. Ese es el primer punto. El segundo punto está en relación a que es importante, antes no se requería la presencia del abogado defensor en los procesos de colaboración eficaz, es decir, un aspirante a colaborar eficaz delactaba, incriminaba, daba declaraciones y no era necesario que esté presente su abogado defensor. De hecho, las reuniones de coordinación que podía haber entre fiscal e imputado se hacían a espaldas del abogado defensor. Eso cambia con la norma porque la norma dice, tiene que estar el abogado defensor siempre, en cualquier reunión, así sea mínima de coordinación entre fiscal e imputado. Ya no hay reuniones secretas entre fiscales e imputados. Tres, se llaman las cosas por su nombre porque lo que se dice es que el colaborador es solo aquel que tiene la sentencia de colaboración, fruto de un acuerdo de colaboración entre fiscalía e imputado, que se da sobre la base de una corroboración plena de los dichos. Hasta antes de eso, solo se llama aspirante a colaborador. Esto es como el caso de quienes postulan a ingresar a una universidad. Quienes postulan a ingresar pero no ingresan son postulantes. Solo son ingresantes o estudiantes universitarios, aquellos que han sido admitidos. Bueno, lo que pasa es que en el Perú se había confundido y entonces a todo aquel que era aspirante a colaborador se le trataba como colaborador y eso no es así. La ley corrige ese hierro que me parió. Y cuarto punto, establece responsabilidades. Las filtraciones. En el Perú hemos acudido cada cierto tiempo a un festival de filtraciones fiscales y policiales de los dichos de los aspirantes con absoluta impunidad, sin que nadie sea responsable de filtraciones. Bueno, lo que establece la norma del Congreso, la autógrafa envía al Ejecutivo, tiene que ver responsabilidades de quien filtra. Se tiene que determinar quien filtró la información ultra reservada de la colaboración eficaz y luego sancionarse a quien lo haga. Entonces, ¿en qué posición estamos? Bueno, no es que el Ejecutivo haya dicho que no. Lo que ha dicho es, está bien, pero discutamos el plazo. De hecho, hemos escuchado al presidente del Consejo de Ministros, el doctor Otara, llamando a una segunda reflexión por parte del Congreso para que pueda tomar en cuenta la propuesta del Ejecutivo, que es ampliar el plazo de corroboración hasta los 36 meses. Bien, ahora, yo quiero ir punto por punto de lo que usted ha explicado porque hemos hablado con otro de sus colegas que están de acuerdo con este proyecto de ley del Congreso de la República porque consideran que hemos tenido acuerdos de colaboración eficaz lesivos para nuestro país, como es el caso de Odebrecht, donde hemos perdonado muchísimo. Han pasado muchos años y Fiscalía, Ministerio Público, no ha podido meter el gol, entre comillas, y llevar a un juicio o a una condena a tantos casos emblemáticos. Los esposos Humala Heredia, Keiko Fujimori, etc., Kuczynski, etc. ¿Considera que sí hemos tenido un mal manejo? ¿Hemos salido perdiendo como ha estado peruando cuando hemos trabajado esta figura con integrantes de Odebrecht, con el caso Lava Jato? Bueno, yo creo que como toda actuación, creo que está sujeta a críticas a mejoras, a reformas. Creo que el caso Lava Jato ha puesto en evidencia varias taras, varios problemas y varias definiciones del sistema de justicia penal. Primero, me hizo creer equivocadamente a la posibilidad de la audiencia que las preventivas son penas anticipadas y castigos anteladados. Y eso es un graso error. Quien va a prisión con una prisión preventiva no es porque es culpable, es porque existe un riesgo fundado y objetivo de que en libertad se esconda, se fugue, desaparezca, o en libertad pueda amanecer testigos, comprar pruebas o destruirlos. Segundo, en cuanto a la colaboración eficaz, creo que el caso Lava Jato nos ha mostrado que ha habido todo lo mal que se ha hecho ahí es precisamente lo que creo que ha motivado esta reforma. Uno, conocíamos a cuentagotas los relatos de aspirantes a colaboradores y que se daban como preámbulo de la discusión de una audiencia de prisión preventiva. Por supuesto, esa filtración no es que se debía a una omisión, no es que de repente había una displicencia, un descubrio, una negligencia y de repente se le iba la información. No, es que entregaban la información como una estrategia mediática para sustentar decisiones preventivas de los casos mediáticos Lava Jato. Entonces, antes de la audiencia de prisión preventiva escuchábamos un poco una parte de los relatos del aspirante a colaborador que decía que entregó dinero, que da cuenta, que recibió talonchera. Entonces, eso es una mala práctica, las filtraciones. Considerar que porque un aspirante a colaborador dice algo, eso ya va a misa. O sea, creen que los delatores, no es cierto, son una prueba absolutamente fiable y en el derecho probatorio, en el proceso penal, la prueba de los colaboradores es una prueba por definición y en principio, por principio, es una prueba sospechosa de alguien que persigue un beneficio que tiene, en consecuencia, la ley es muy clara y dice, solo comprueba que escolte, que corrobore, que confirme lo que dice, se le cree. Si no, no vale ni para dictar una prisión ni para fundar una condena. Entonces, yo creo que esa experiencia de los casos Lava Jato, de lo mal que se hizo, creo que ha motivado esta reforma que me parece necesaria y acertada. Y ahora que hablamos de la filtración, quiero ir a un caso mediático que usted ha llevado por varios meses, que fue el caso del expresidente Pedro Castillo, donde se filtraban las declaraciones de Carelin López y el exsecretario del Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, que han sido los dos últimos colaboradores eficaces, más conocidos y más sonados de los últimos dos años. ¿Cómo considera usted que se realizó esta filtración? ¿Cómo considera la muñeca que tuvo el Ministerio Público para trabajar con ellos? Sí, sí, Catiusca. Y si me permite, voy a dar una explicación. Cuando yo ejercí la defensa del expresidente Castillo, yo presenté una tutela de derechos. Me parece que no ha habido ningún antecedente en la historia del Código Procesal Penal peruano, en el que se había presentado una tutela para poder cesar con las filtraciones. Logramos algo que era importante. Primero, cuando se discutió el tema de las filtraciones, de las declaraciones de Bruno Pacheco, el doctor Nakazaki, como abogado de Bruno Pacheco, en una entrevista en Panorama, dice, oye, pero eso que han sacado en el reportaje, eso es una información que estaba lacrada. Yo he visto, lo han lacrado frente a mí. Y de repente, de repente, se ha deslacrado para sacarse en la prensa, para sacarse una parte, pues no está todo, y entonces con eso ya se generaban prejuicios de culpabilidad en contigo. Yo reclamé eso. Cuando llevamos a la discusión, la Fiscalía de la Nación dijo, no, no, un momentito, eso se puede ver filtrado abajo en el equipo especial. Cuando se le preguntaba al equipo especial, dice, no, 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 un momentito, yo no investigo al presidente Castillo, entonces puede que eso sea río. Entonces, digamos, se tiraban la pelota de quién era el culpable. A fin de cuentas, lo que se ha establecido, las investigaciones son reservadas, el juicio es público, antes de eso la investigación es reservada, correcto. Si entendemos eso, la filtración debe ser castigada y con eso no estamos criminalizando de ninguna manera que no se entienda que vamos contra prensa, que queremos afectar la libertad de expresión, no para nada. Yo soy un demócrata y creo que las libertades comunicativas son la base de nuestro Estado de Derecho, pero creo también que cuando se filtran informaciones reservadas interesadamente para generar prejuicios de culpabilidad, imágenes de culpabilidad en la sociedad, eso debe tener un castigo. En nuestra ley, el castigo puede llegar a una multa, debería reformarse y debería llevar a una destitución de malos fiscales porque esa es una corrupción de la justicia. Y ahora, usted ha mencionado cuatro puntos de ese proyecto de ley que emite el Congreso y que el Premier ha dicho que le parece una buena acción, ya era hora, como usted ha mencionado, no estaba detallado en el Código Procesal Penal. ¿Qué otra cosa debería reformarse? Porque muchos de sus colegas estén de acuerdo con que hay que hacer reformas con el sistema de colaboración eficaz. ¿Qué más podría reformar usted? Creo que tiene que reformar, a ver, primero que creo que debe instalarse una comisión, como en su momento se propuso, ¿no es cierto?, para el sistema de justicia, creo que tiene que volver a instalarse una comisión. Primero, que no hayan normas inconstitucionales, hay normas inconstitucionales en el Perú, pongo un ejemplo, Catiusca, en el Perú existe la figura de la condena y el absuelto, es decir, si en una primera instancia a mí me absuelven, dicen yo no soy culpable, la Fiscalía apela y en segunda instancia la Fiscalía logra que revoquen mi... ¡Exitosa! Bien, vamos a buscar retomar la comunicación con Benji Espinoso, abogado penalista, que según lo conversado está de acuerdo con estos cuatro puntos que plantea el proyecto de ley del Congreso de la República, donde el Premier le ha pedido por favor reformular el tiempo, ocho meses es insuficiente, treinta y seis meses sería lo correcto, pero ellos consideran que podría ayudar a las investigaciones y que podría evitar filtraciones en algunos medios de comunicación, creen que cuando hay una filtración hay un juicio mediático aparte y además quitar esa figura de aspirante porque es un colaborador eficaz cuando ya prueba el hecho y además lo más importante cuando admite que ha cometido un delito, cuando admite que es un delincuente, cuando admite que es parte de la organización criminal, así que vamos a buscar retomar la comunicación con nuestro invitado para que nos diga cuál es su opinión y además recordar que el Premier ha saludado este trabajo del Congreso, recordemos que ayer también la Presidenta Boluarte saludó saludó el trabajo del Congreso, entonces parece que hay buenas migas entre ambos poderes del Estado. Señor Espinosa, lo escuchamos, tenemos un minuto y medio para conocer su opinión sobre las reformas que deberían añadirse a esa ley que regula la colaboración eficaz. En cuanto a la colaboración eficaz, a mí me parece que también es importante que se videograben las entrevistas como está proponiendo la reforma, eso está bien también. Creo que tiene igual que establecerse evidentemente responsabilidades porque si nosotros hemos estado viendo filtraciones de documentos, imagínate ver filtraciones de video de personas que están en ese momento delatando, eso las pondría en riesgo, pero el riesgo no lo pone concretamente el proceso, lo ponen los malos funcionarios que generan las filtraciones por acción o omisión. Segundo, es muy importante que se entienda que la declaración de un aspirante de colaborador no puede ser confirmada con la declaración de otro aspirante de colaborador. ¿Por qué? Porque está juntando una prueba débil con otra. O sea, una prueba débil no se hace fuerte porque se junta con otra prueba débil. Entonces, me parece que ese es un punto muy importante. También me parece un punto importante establecer un plazo diferenciado. Yo no estoy de acuerdo con la posición del Ejecutivo que señala que tiene que establecerse un plazo de 36 meses como máximo, digamos, estableciendo todos los casos como si fueran los mismos. Hay que distinguir los casos comunes, por ejemplo, de un solo hecho imputado, de un solo imputado, de un solo periodo que es mucho más fácil de corroborar que los casos de organizaciones criminales. Yo podría estar de acuerdo que los casos de organizaciones criminales se tengan hasta 36 meses para corroborar. Si no se corrobora, se cierra la colaboración, pero que sea solo 8 hasta máximo 12 meses, un año, para corroborar los casos comunes y no complejos. Creo que esas propuestas podrían discutirse y reflexionarse en la Cámara Legislativa.